Y los Reyes Magos se han bajado de la camioneta para visitar a cada uno de los socios y nos encontramos con la amiga Jenny Fernández ¿Su número de acción? 2195 ¿Cómo la está pasando este día tan especial con la llegada de los Reyes Magos? Muy bien, gracias a Dios, todo chévere ¿Comió caramelo? Sí, comí ¿Sus bebés, sus hijos también? También, sí, gracias a Dios Un saludo para Ricardo TV Saludo Nos encontramos con la amiga que se llama Jané Xitovar ¿Su número de acción? 3962 ¿Cómo la está pasando este día de Reyes Magos? Buenísimo, y bueno, ahora con ustedes aquí cerraron con broche de oro, de verdad que sí Encantada de estar con ustedes, yo le digo mi club, mi pedacito de cielo Porque de verdad que bueno, encantada con esta maravilla de club que tenemos ¿Está disfrutando los caramelos que repartieron los Reyes Magos? Me los tuve que comer yo todos porque mi hija no quería ni uno, porque va a engordar Muchísimas gracias, un saludo para Ricardo TV Bueno, muchísimos saludos para ustedes, que Dios los bendiga y que este año sea Propero y que Dios nos bendiga con el deseo que tenemos todos los venezolanos en nuestros corazones Nos encontramos en compañía del socio que se llama Mario Watts ¿Cuál es su número de acción? 4644 Lo pudimos ver comiendo el caramelos, ¿qué le ha parecido la llegada de los Reyes Magos al Club Oricao? De verdad, excelente, la atención ha sido excelente en esta jornada de post-Navidad Los Reyes Magos hicieron un buen trabajo en la atención de los socios Y el trabajo de la trocha estuvo excelente porque pasamos en el carro y está hasta como más fácil que antes, de verdad Bueno, muchísimas gracias, un saludo para Ricardo TV Saludo a todos los socios, vengan y disfruten aquí con nosotros, gracias Seguimos celebrando la llegada de los Reyes Magos, ahora estamos en compañía del socio Bienvenido a Ricardo TV ¿Cómo te llamas, número de acción? Talo Él es Carlitos, ¿cuál es el número de acción? 282 Carlitos, ¿comiste muchos caramelos? Sí La alegría y la buena vibra sigue aquí en nuestro querido club celebrando la llegada de los Reyes Magos Ahora estamos en compañía de la socia, ¿qué se llama? Katherine ¿Cuál es tu número de acción? 0523 Cuéntanos, ¿pudiste comer caramelos con los Reyes Magos? Sí, vale, fue buenísimo, de verdad que es una actividad que se tiene que repetir todos los años Es una actividad que incentiva a los niños, es excelente, se ve la emoción de los niños Cada vez que ellos ven a los Reyes Magos pasar, es una actividad excelente, me encantó Y por favor, quiero que des una invitación a todos nuestros queridos socios a que se unan a participar en cada una de las actividades de nuestro club Están cordialmente invitados a participar en los Reyes Magos, ha sido una experiencia maravillosa Amigos, vamos a gritar a todos un saludo a Oricao TV Uno, dos y tres ¡Oricao TV!